Amigos, buenos días, ya amanecimos por acá, feliz lunes, inicio de semana por acá. Don Sinros ya se fue a trabajar, ya estoy preparando acá mis eventos para Yurika, para que se vaya a la escuela. Luis se está alistando. Amanecimos bien, amigos. Pensé que iba a despertar mucho más cansada, pero no. Y hoy es mi día de cumpleaños, ya mis niños por acá ya me felicitaron. Así que el día de hoy vamos a tener pachanga chiquitita, porque pues obviamente ya el fin de semana salimos a la isla. Entonces pues también fue como mi regalo de cumpleaños. Pero pues hoy lo vamos a hacer ahora sí familiar con pastelito y una comidita rica. Y pues hoy no hay planes de salir a ningún lado, porque les digo, estamos cansados. Mi mamá está muy cansada, tiene que descansar. Y anticipadamente quiero agradecerles a todos, porque yo sé que siempre que cumplo años ustedes me dejan comentarios muy bonitos. O sea, a lo mejor cuando vean este video ya va a pasar mucho tiempo después de mi cumpleaños. Pero aún así, como que ya les quiero agradecer a todos por todo su amor, por todo su cariño. Por todo el amor a mi familia, sobre todo el cariño a mis papás también. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes no saben lo feliz que me hace que ustedes quieran también a los miembros de mi familia. Los respeten y les comenten súper bonito, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vean, afortunadamente el viernes hice estofado japonés Nikuyaga con berruguitas y pescadito. Y pues nos quedó muchísimo. Así que esto le voy a dar a Yurika de evento el día de hoy. Nikuyaga, arrocito, verduritas, pescadito. Aquí está mi niña ya lista para la escuela, mi amor. Buenos días. Ya quedó listo el evento. Algo súper sencillito para Yurika. Yurika, arrocito, verduritas, pescadito, pescadito. Y me he doy quedo, que me he doy quedado. Y yo también te amo. Morros midó. Y mi mejor regalo es que me hasta ficou muy guau y también. Que teofimo chulo. Entonces pues ya va a seguir al avión también. Vamos. Un regalo de mis hijos a vos. Gracias, mam. Gracias. mami, ya no quiero llorar, yo que no quiero llorar, que se los coja, que engorde, y eso si me gusta para que vean, que lo abra, que se lo ponga, que se lo ponga, ay, vean nada más amigos, es una perla auténtica perrita, ya la vieron, muchas gracias papi y mami, ya mi papá ya me dio mi abrazo y todo, muchas gracias, vean, si se ve hermosa, vean, está bien bonita, verdad, está bien bonita, vean, si se ve súper bonita, oigan amigos, todavía no me quito la pijama, estoy tratando de, bueno, ya por lo menos traté de ponerme un poquito de maquillaje para no andar impresentables con ustedes, porque pues hoy es mi cumpleaños, verdad, ya ando todo el día en pijama, pero pues ven que llegamos del viaje cansados, entonces estamos relajados aquí en casa, yo estoy editando unos videitos, porque pues estos dos días del viaje no les edité y quiero ponerme un poquito las pilas, el día de hoy amigos, como les comenté, vamos a tener un día súper tranquilo, el día de hoy para mi cena de cumpleaños, va a ser cena, no va a ser comida, vamos a hacer pozole, hoy va a haber pozole en esta casa, yo estoy muy emocionada porque tengo ganas de comer pozole, Yurika también, y Don Sin Rostro dice que él en la tarde va a traer el pastel, ya lo había reservado él también, entonces por la tarde, pues vamos a cenar todos juntos, porque pues ya saben, Don Sin Rostro anda trabajando, los niños andan en la escuela, le pedí de favor a Yuri que no llegara tan tarde, porque ven que ella siempre llega muy tarde de la escuela, y Don Sin Rostro, últimamente pues ven que él se iba más temprano al trabajo y salía más temprano, pero precisamente el día de hoy no iba a entrar temprano a trabajar, sino que entró en horario normal, y pues va a salir en horario normal, así que como a las 6 de la tarde yo creo que vamos a estar cenando, así que les dije a mis papás que al mediodía, bueno no al mediodía, sino que aquí generalmente mis papás y yo comemos como a las 2 de la tarde, comemos súper bien, y ya nada más cenamos súper ligero, pero pues como va a haber pastel y vamos a hacer el pozole para en la noche, entonces les dije que ahorita como a las 2 de la tarde, pues que comieran algo, pero algo ligerito nada más para tranquilizar un poquito el estómago, y en la noche pues entrarle con todo al pozolazo amigos, así que ese es el plan, aquí tengo esta carne que yo hace días la compré, esto es costilla de cerdo, pero está muy grande amigos, para el pozole debería de ser como la mitad, tener un corte, pero esta carne es muy difícil de cortar, entonces generalmente yo así se la pongo al pozole, y voy a comprar también pulpa de cerdo, porque también le ponemos carnita de cerdo, pero pura pulpita también, y a mis papás les encanta el pozole con patitas de cerdo, que yo a la vez pasada hice pozole con patitas de cerdo, a mi si me gusta, a Yuri más o menos amigos, entonces si encontramos patita de cerdo, porque aquí a veces venden a veces no, vamos a comprar y le vamos a poner al pozole, vamos a separar un poco para Yuri por si a ella no le gusta el sabor de la patita de cerdo, pues que no la coma verdad, y pues vamos a comprar los demás ingredientes, la verdura más que nada, a ver si encuentro rábanos esta ocasión, porque ven que nunca encuentro, y cuando no ando buscando rábanos amigos, veo por donde sea, pues vamos a ver, mole no, porque mole pues ya comimos, entonces va a ser pozole, aunque ya estamos en el mes de septiembre, y pues ya saben, se vienen las fiestas patrias, entonces también queremos hacer nuestra cenita mexicana acá, pues repetiremos pozole otra vez amigos, pozole y algunas otras delicias mexicanas, pero por mientras, hoy en el cumpleaños, un pozole amigos, porque para los que no son de México, en México se acostumbra que en el cumpleaños de una persona se hace mole, o se hace pozole, o una carnita asada, que nunca falla tampoco la carnita asada, más o menos, esos son los menús cumpleañeros para la mayoría de los que vivimos en México, o no sé si nada más en Veracruz es así, ustedes a ver que son mexicanos también, confirmenmelo, mi mamá quiere hacer el pozole, yo creo que lo vamos a hacer las dos juntas, y pues a esperarla a la familia, y en la noche fiesta, 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 a comer mucho, gordos, 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 yo no he desayunado, y ya son las 11, 20 de la mañana por acá, quiero comer algo, porque obviamente tengo hambre, pero no yo sí me quiero ir con todo al pozolazo en la noche, incluso vean, acabo de encargar una bolsa de Totopo, porque ahí tengo una bolsita, pero ya tiene muy poquitos, y no sé si nos va a alcanzar, entonces acabo de pedir esta bolsa, que estos son del Costco amigos, aunque hay otros que me gustan un poquito más, es que no sé si es igual, es que vean, estos son orgánicos, y en el Costco hay otros, que generalmente son los que compro, la bolsa es igualita, nada más que el diseño, es diferente, estos supuestamente no tienen gluten, son muy orgánicos, pero están ricos también, están ricos, pues ya fuimos de compras por acá, por cierto, mi papá no los había saludado, aquí anda mi papá, vean, mi mamá, ya fuimos a comprar amigos, y por acá vean, ya tenemos la carne para el pozole, ya ahorita nada más vamos a poner a hervirla, vamos a ponerle sal, y vean, aquí tenemos ya los tomatitos, estos vean, ya están bien maduritos, están hasta aguaditos, y estos los vamos a ocupar para que el pozole quede más sabroso, porque ya les hemos dicho que nosotros si le ponemos tomate al pozole, porque hay mucha gente que no le pone, y luego se quejan los comentarios, pero bueno, en nuestra receta, si se le pone tomate amigos, nos encanta con tomate a nosotros, entonces aquí tenemos nuestros chiles guajillos, unos 7 chiles guajillos, el tomate, y también tenemos nuestras hierbas aquí, como el orégano, y el laurel, que también le vamos a poner, ahorita vamos a abrir los guajillos, y vamos a sacarles toda la semillita, para que el pozole no quede picante, ¿verdad? Oigan, vean, ya le echamos el maicito, este sí es maíz mexicano, del que me trajo mi mamá, uy, ahí está, ¿ya vieron? Y ahorita por acá pusimos a hervir los chiles guajillos y los tomates, unos 6 tomates y unos 6 chiles guajillos, para que quede el caldo más consistente, ¿saben? Y ahorita esto lo vamos a licuar, le voy a poner un pedazo de cebolla y un pedazo de ajo, y vamos a freír la salsa primero en aceite, y una vez que esté bien frita la salsita, la vamos a vaciar aquí, y le vamos a poner, obviamente, el toquecito de sal, lo que le falte, le vamos a poner orégano, y ya con eso se deja cocinando, y listo, amigos, eso es todo lo que lleva el pozole, no da tanto trabajo, oye, amigos, esto huele delicioso, delicioso, ¿qué creen? Se me echó a perder mi licuadora, amigos, ya no sirve, y yo presumiéndole a mi mamá, que tenía 17, casi 18 años conmigo esta licuadora, y se me echó a perder, y ahora ya no jala, vean, ya no prende, lo bueno es que tenía esto, amigos, porque si no, no hubiera tenido donde moler, y vean, por acá ya le echamos el recaldo al pozole, ya nada más ahí lo dejamos, y después rectificamos con sal, y listo, ya está esto, llego por acá Ryuse, se viene muriendo de calor, vean lo pobrecito, toma agüita papi, toma agüita, toma agüita, mi amor, es peligroso. Ya por acá son las 5.20 de la tarde, amigos, ya dentro de poco va a llegar Don Sin Rostro, ya vamos a cenar, porque ya tenemos hambre, por aquí ando terminando de alistar todo para nuestro pozolito, y por acá ya puse la mesa también, y ahorita voy a vaciar los totopos, pero ¿saben qué? Tengo una bolsa de totopos acá, pero estos sí me los mandaron todos rotos, amigos, entonces, como pedí una nueva, ven que sí les platiqué, estos vienen más enteritos, voy a vaciar estos, porque los demás ya están muy feos, ya están los platitos aquí, amigos, y ahorita vamos a servir, ahorita que llegue Don Sin Rostro, y vamos a comer, mi mamá anda viendo su novelita, vean, su programa, aquí vean, ya puse la mesita con todo listo para el pozole, como no encontramos rábanos, compré nabo, cebollita, limones, chilito, romanita y los totopos, vean. Que llegó ya por acá, mi Don Sin Rostro, hola papá Chan, vean, me trajo mi pastelito, y una sangría y calúa para brindar, muy bien, mi amor, muy, muy bien. Venga, mi mamá, ¿no te peinaste para la fiesta? Ay, sí, algo sencillito, amigos, vean, aquí está Yurika, ya también, ya vamos a servir el pozole, que mi papá quiere un chicle para agarrar hambre, ¿verdad? Mi papá anda bien hambriento, amigos. Ni comió a mi papá al mediodía esperando el pozole. Papi, ¿qué si quieres un chicle para agarrar hambre? No, 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 no. Ay, vean, amigos, así que es todo el pozole, se ve bien rico. Pues ya, amigos, ya vamos a comer. Ay, las palabritas del cumpleaños vamos a brindar. Yo primeramente quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en familia. Sí. Agradeciendo que te está concediendo un año más de vida y esperemos que no sea la última vez. No, ojalá y no. Que estemos aquí celebrando tu cumpleaños. Ya vas a ver que no. Sabemos que Dios te va a añadir muchos años más de vida. Por lo que yo he visto, siempre ha estado sumando el poder contigo. Te ha bendecido, te ha guardado. Y no solamente a ti, sino a todos nosotros como familia. Y eso es muy importante, siempre acordarnos y dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Aunque no somos dignos ni merecedores, pero Él siempre tiene ese amor hacia nosotros. Por eso se entregó por nosotros, por el amor que siempre nos ha tenido. Y siempre está pidiendo que nunca nos olvidemos de Él porque es lo más principal. Así es que yo brindo por ustedes. Salud. Y que Dios nos siga bendiciendo y ayudando. Salud. 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 Yayy. Iitadaykimaas. Buen provechito familia. Iitadaykimaas. oye esta delicia que rico se ve mi mamá ya lo está probando que tal si quedó bien si a ver mi papá mi papá lo tiene que probar es el que debe de hacer este es de el pozole si en serio o nada más porque es mi cumpleaños si está bueno que bueno pues coman bastante que todavía para repetir vean nada más que rico amigos y con totopos que tal mi amor está rico si le pusiste de todo hay como ireta ya todo esto más picante pero ten cuidado mi amor qué tal mi amorcito sí sí ahora sí te gustó es que le digo que en diciembre que le eché las patitas como dijo es que sabía diferente me dijo el pozole pero estaba rico bueno tú rius no pica ya si te gusta papi a rius le gusta el pozole pero en méxico comía picante por eso está rico verdad come mucho papá uy ya llegaron mis invitados híjole no va a alcanzar el pozole oigan ya terminamos de cenar y ahorita estamos acá en la sobremesa y ajá es que se los esperaron poquito esperar un poquito y así nos trae espera todavía el pozole no espera que va a ir a traer los mariachis si verdad esperar a que se nos baje el pozole para que entre el pastel no pues yo no sé ahora voy a esperar mi mariachis como cuando estábamos cenando el pozole nos vinieron a tocar la puerta ya llegaron los invitados no alcanzar el pozole era una vecina pues ya vamos a abrir el pastel porque estoy esperando mi mariachi nada más no llega y nos va a hacer japón está muy grande vean nada más que pastel tan bonito amigo no 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 ¡Felicidades, Dios te bendiga! 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 es muy difícil, pero me gusta mucho, así que siempre agradecemos, me gusta mucho, y también agradecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice que también, gracias por cocinarle siempre y por manejar siempre, que es un trabajo pesado. Así que gracias por tu último. ¿Qué? Nagai. Que tenga una vida más larga. Y dice, dice, ¡Uy, eso soy yo! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Qué es la vida más larga? ¡No es más larga! ¡Vamos a los dos años! ¡No es más larga! ¡No es muy joven! Desde hace un tiempo, yo dije esto de la historia. Cuando mi papá no tengo trabajo, no tengo amigos, no tengo familiares, y yo estaba una persona, pero Erika estaba en el suelo, y yo lo he hecho. Y por eso, yo lo he hecho. Y yo lo he hecho. Me he hecho muy feliz. Y yo también me estoy bien. Y yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y yo lo he hecho. Y yo lo he hecho. Es que dice que en su cartita dice que, ella escuchó de mí que cuando yo me vine a Japón, que me sentía solita, que su papá trabajaba, que no tenía familia, no tenía amigos, pero la tenía ella y como la tenía ella en mi panza, por eso le eché ganas. Entonces, que eso le dio ánimos a ella también, para echarle ganas. Y gracias por darle a mi hermanito también. Yo le dije muy gracias. Que ella se siente feliz de haber nacido de mí, dice, y estar en esta familia. Ay, gracias, mi amorcito. Ay, me quieres hacer un abrazo. Gracias, mi amorcito. Ven, mi abrazo otra vez. Mi hermana dice que gracias por darle a este hermanito. Ay, como mis niños preciosos. Ya están. Grandotes. No se vieron de mí. Y ahora tengo 28, mira. Es mi hermana. Te dijo hasta A, mi hermana. Es mi hermana. ¿Cuál hija? Es mi hermana. ¿Verdad? Sí, muy molesta. Sí, eso sí. Gracias, mis niños. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo ponga. Que se lo ponga. Que lo modele. Ay, señor. ¿Qué será, papachan? Es que le dije que no me regalara nada. Luis Butó. Ah, papachan. Ay, ¿qué es esto? Caja. Caja. ¿Qué es esto? Caja. Callería. Callería. Una caja. Nada más me compró la caja, dice. Oh, ah, es joyería. ¿Qué me compraste? A ver, a ver. A ver. Ay, qué hermoso. Ay, está bien chulo. ¿Son puros aretes? Sí, son los aretitos. Mira. A ver, me los voy a poner. Vean, están bien bonitos, amigos. Y es que yo le dije a nosotros que no me regalara porque... Ay, allá en la isla le saqué este anillo. Ay, qué bonitos. Gracias, papachan. Sí me gustaron mucho. Muchas gracias. O sea, con agradecimiento y con amor. ¿Y qué? ¿Y ya? Ay, yo esperaba, mamá. Ay, yo, yo, ¿sugoy, chan? ¿Sugoy, chan? Vamos a estar hablando así, chan. Oigan, pues por acá ya levantamos todo, amigos. Ya terminé el pachangón. Sí. Ay, sí. Sí, estuvimos platicando bastante, amigos, echando chisme, riéndonos un buen rato. Ya vamos a descansar. Es que comimos tan rico y luego comimos pastel y ya andamos todos satisfechos. Todavía andamos medio cansados del viaje que hicimos. Entonces hoy tranquilos aquí en casita, pero estuvo todo muy bien. Gracias, mi amorcito. Me gustaron mucho mis regalitos también. Muchas gracias, mi amor. Sí, porque mi otro regalito, vean, ya lo traigo puesto de este, de este sado. Conoces de sado. Sí. Y para recuerdo también. De sado. Sí, sí, porque este anillo lo iba a guardar para abrirlo el día de hoy. Pero ya le dije, ay, ya me lo quiero poner. Y ya lo abrí desde que estábamos en, ¿sabes? Que está hermoso, amigos, vean. Este es oro con platino, entonces me encantó, bien bonito. Y pues bueno, puras joyas. Entonces luego mi mamá me regaló esto. Y luego doncillos, son mis aretes. El paquete completo. Salí con el paquete completo, amigos. Me fue muy bien. Y ahorita ya nada más están bañando. Y yo también me quiero bañar, amigos. Quiero dormir. Ando cansada todavía. Tengo sueño. Vamos a descansar hoy temprano. Y mañana continuar con la rutina, amigos. Así que bueno, yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Así que bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos cuando Papachán. Hasta la próxima. Ok, bye, bye. Matané. ¡Suscríbete al canal!